El Maestro Fernando Aragón Bueno, la escuela fue fundada en el año de 1929, hacia mediados de los 30 toma la orientación a la docencia. Es el proyecto que ha mantenido la escuela y en el 93 todas las especialidades que venía trabajando como parte de una formación integral las orienta en tres especialidades distintas. Entonces, danza española, danza contemporánea y danza folclórica. Entonces, actualmente la escuela conserva esa línea de formación de docentes en estas tres especialidades, bueno, en una de las tres especialidades. Maestro, pudimos ver las prácticas escénicas, tomamos algunos videos al respecto y vimos tres modalidades distintas, como tú decías, la flamenca, la contemporánea y la folclórica. ¿Por qué estas tres orientaciones? ¿Cuál es la finalidad principal de la escuela? Pues desde sus orígenes la escuela viene enseñando bailes españoles, folclor español, danza estilizada, flamenco, que son las vertientes que se toma para la danza española. Ha sido una disciplina que la escuela viene enseñando desde toda su historia y es algo que también la distingue. Contemporáneo, pues bueno, también en el momento que se inserta la danza contemporánea en los planes de estudio es con fines de complementar la formación profesional de los alumnos. Y en el momento que decidimos arrancarla y formarla como integrarla en una especialidad es porque precisamente las escuelas orientadas a la formación en la danza contemporánea no tenían esta opción para chavos que tenían más de 25 años. Entonces, inicialmente nosotros ofrecemos danza contemporánea a nivel medio superior, la ofrecemos a partir de los 16 años hacia los 30 años y empezamos a cubrir una población que nos ha dado muchas satisfacciones. De igual manera, sin ser del folclor, folclor ha estado presente desde la escuela, desde las misiones culturales, la inserción de la música mexicana en los planes y programas de estudio, las danzas y los bailes, y de igual manera se convierte en una opción que ofrecen. Maestro, el equipo de trabajo con el que cuentas es muy bueno, me pude dar cuenta que estaba el maestro Bernardo Benítez, estaba el maestro Rubalcaba y varios otros maestros. Cuéntame un poquito acerca de tu equipo. Yo creo que definitivamente toda escuela profesional requiere finalmente maestros con gran experiencia, con gran trayectoria, y sobre todo maestros que tengan la experiencia profesional de bailar y de dar clases. Afortunadamente la escuela cuenta con maestros que reúnen este perfil, muchos con un corte muy académico, otros que traen este corte más toda una experiencia, una trayectoria importante. Ellos son algunos, en danza española está María Elena Anaya, por ejemplo, en la escuela ha colaborado de manera directa, indirecta, gente con una enorme trayectoria, como el maestro Manolo Vargas, y así en todas las áreas tenemos gente que nos aporta para enriquecer la vida académica y artística de la escuela, que yo creo que es lo que una escuela no tendría que descuidar, su presencia en el medio artístico, y de igual manera pues toda escuela que forma en arte tiene que tener este vínculo con la realidad artística. Maestro, ¿dónde podemos consultar datos de la escuela, cuándo son las inscripciones, etc.? Hay una página, está la información de la escuela, tanto de su historia, lo que he comentado, como la oferta educativa, los maestros, los alumnos, los egresados, y bueno ahí aparece la información, pronto sale la convocatoria, la convocatoria se publica en mayo. Los teléfonos de la escuela, 5280-7346 y 5280-4361, estamos ubicados en Campos Elisos 480 en Polanco. Llevas ya tiempo en la Nelly Gloria Campovello dirigiendo, ¿cómo has visto el desarrollo del alumnado, de las prácticas escénicas de hace un año a las actuales? Como director llevo más o menos un año y medio, pero en la escuela llevo más de 15 años, interrumpidos en un periodo de 4 más o menos. Definitivamente nuestro perfil ha cambiado mucho, ¿no? Es una escuela que originalmente contaba con un plan de estudios de 9 años, los egresados eran muy pocos, había cierto perfil de población. Cuando implementamos en el 93 con la nueva reforma, planes y programas de estudio, recibimos un tipo de población completamente diferente, cambió muchísimo, recibimos a niños. Actualmente la formación en estudios superiores también nos está dando otro perfil, ¿no? Chavos con otro tipo de conciencia, con otro tipo de necesidades y con otro tipo de trabajo, tanto a nivel técnico como académico en general, ¿no? Los trabajos, pues como todo proceso de formación, van madurando, ¿no? En la escena, van madurando en la práctica, como es el caso de las prácticas educativas, que van los proyectos también orientados a eso, ¿no? Maestro, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos diste y te felicitamos porque vimos una función muy bonita. Gracias a ti, Largo, gracias por la entrevista y perdón por el plan. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!